Pero antes tenemos visita. O sea, en los últimos años hay algo llamado la Copa Universitaria Popular que se ha dedicado a deportes tradicionales, básquetbol, fútbol, entre otros. Lamentablemente, con lo de la pandemia del COVID, se vio forzada a verse en digital y se trasladó a los eSports. Y para hablarnos de todo eso, tengo aquí a el señor Damaso García, COO de Blink. Ya Damaso es, ya Damaso lo hemos interpretado muchas veces, tanto en los eventos del Blink como personal. Y también me acompaña la señorita Nicole Marí Garip Estrella, que es gerente de Mercadio Deportivo del Banco Popular. Primero empiezo con las damas. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien por aquí? Un saludo. Señor Damaso, ¿cómo está? Bueno, vamos a decir que bien, pero después de esa intro que tú hiciste, o ese intento de intro, acabando con John Rambo, ahí yo no puedo estar acordado contigo. ¿Cómo tú vas a recordar a Rambo por la fuerza de la libertad que daba en el telesistema, Rambo y la fuerza de la libertad, en comparación con esas dos primeras películas, sobre todo esa primera? A los fanáticos les gustó, sobre todo la que trajeron a Terminator y a todos esos elementos viejos de películas. Pero vamos a hablar de la Copa Universitaria Popular. Quisiera, con la primera pregunta, que la señorita Nicole me describiera. ¿Cómo era la Copa Popular, la Copa Universitaria Popular, previo al COVID? Tengo entendido que tenía varios años haciéndose, pero quiero que me describos exactamente qué era la Copa Universitaria Popular, previo a esto de la pandemia del COVID. Claro que sí, o sea, la Copa Universitaria empezó en el 2017, nosotros empezamos con fútbol sala, en masculino, y le fuimos agregando categorías, ya ahora tenemos, este es nuestro cuarto año, como tú mencionabas, cambiamos a lo que era el escenario virtual, pero volviendo a lo que era antes, le fuimos agregando fútbol femenino, voleibol, y el punto ahí creciendo, y dándole una plataforma a los universitarios, de que puedan jugar lo que les apasiona. O sea, nos dimos cuenta que había un espacio que no se estaba aprovechando, que los muchachos salían del colegio de muchísimos torneos, y que llegaban a la universidad, y ¿qué hacemos ahora? Entonces, quisimos brindar esa oportunidad a los jóvenes, y le hemos sacado muchísimo provecho en estos cuatro años. Perfecto. Luego de ahí, conocimos a la gente del Blink, la gente del Popular empezó apoyando los torneos, primero de FIFA, si la señora no me falla. Y cómo se da, ya teniendo el apoyo de Blink, y me interesaría aquí que entre el señor Damaso García, ya teniendo el Blink, el apoyo del Banco Popular, ¿cómo se da el paso a realizar la vía sport? O sea, ya tenemos el Blink, vamos a aprovecharlo, vamos a hablarlo, y ¿cómo fue el proceso para elegir esos cuatro primeros deportes electrónicos de esta temporada? Bueno, en el caso de la Copa Universitaria Popular, para este año 2020, teníamos la intención de que se incluyera una o dos categorías de esports, a esa plataforma que ya incluye el futsal masculino y femenino, el voleibol y también el baloncesto. Llega entonces el tema de la pandemia, e inmediatamente hubo que ajustar sobre la marcha, y se dieron las circunstancias para que Copa Universitaria Popular, en esta edición 2020, fuera solamente de esports. Había que buscar la forma de que la Copa continuara, que los estudiantes se mantuvieran activos, y era el escenario perfecto para probar con dicha plataforma. Los cuatro juegos se eligieron de la siguiente manera, obviamente se cae de la mata, que League of Legends sea el principal. Todo el mundo sabe del impacto, de que es el esports más seguido, el más jugado en todo el mundo. Y luego entonces lo que se tomó en consideración fueron juegos, títulos, que tuvieran mucho auge dentro de las edades, el rango de edad de entre 18 y 26 años, aproximadamente. Y por eso nos fuimos con Smash Ultimate, que sabemos que es muy jugado por estudiantes universitarios. Ya el año pasado tuvimos el chance de participar en ferias de mercadeo, y se hicieron. Habían estaciones y exhibiciones de Smash Ultimate, y hubo mucha aceptación de parte de los estudiantes. Y el caso de NBA y de FIFA, pan de la mano con esos títulos que se juegan precisamente en los rangos de edades, y también que son pan de la mano con los deportes tradicionales, que normalmente vemos en Copa Universitaria. Aparte del Banco Popular, ¿quién más está apoyando en definitiva, Nicole? Aquí la verdad que tenemos el apoyo de Adidas, siempre ha sido patrocinador de la Copa Universitaria, con Grupo David Dominicana, el banco, y apoyándonos siempre en Blink. Yo creo que hubo un detallito ahí, tal vez un poco de historia, de lo que es Blink para Banco Popular. Damaso es parte de lo que es los proyectos iniciales, de antes de que existiera Blink con el banco, en el 2016. Iniciamos con los torneos que tú mencionabas de FIFA, y desde ese momento el banco quería involucrarse con todo lo que era los videojuegos. Y desde ahí Blink y Banco Popular han estado trabajando de la mano y observando todo lo que han crecido los esports en República Dominicana y apoyándolo en todo lo que se pueda. Es bueno que hablaste de crecimiento, porque en países como Estados Unidos, México y Colombia, por mencionar algunos latinoamericanos, hay ligas universitarias con las cuales jugadores pagan completa o la mitad de su carrera. Se tiene estimado que en Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones hasta ahora que se han dado en becas a jugadores League of Legends, Call of Duty, Overwatch, Counter Strike, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta el auge que está teniendo, más, teniendo en cuenta cómo la gente ha apoyado, porque, siendo sincero, he visto en el Twitch de Blink el apoyo que tiene, no solo el Blink en general, sino también las personas apoyando a sus amigos, a sus compañeros de universidad. ¿Ha pensado, ya con esta plataforma, ya con el Blink establecido, crear algo, o a futuro, una liga interuniversitaria, y a ver si se puede, ya en un futuro, hacer eso mismo, o sea, una liga en la cual se pague parcial o completamente la carrera de algunos jugadores que tengan talento? La pregunta es para ambos. Empiezo contigo, Nicole. 100%. O sea, al final, como te mencionaba, tenemos el 2016 viendo el desarrollo de los esports, una industria grandísima, y viendo eso mismo que tú decías, de las becas, del apoyo, de que un muchacho, así como puede tener una beca de deporte tradicionales como fútbol, vaquebol, voleibol, pueda tener un desarrollo con los videojuegos, porque es un deporte, o sea, un deporte nuevo ahora mismo, que hay que aceptarlo, y todo el mundo, o sea, lo que queremos es que todo el mundo lo conozca y lo reconozca, y que la universidad aproveche en esta plataforma para ver que los esports son una realidad, y que tienen muchachos que lo juegan, y que pueden decir, el año que viene, que continuemos con esto, que creamos una liga como la que tú mencionas, puedan darle beca a los muchachos, y no tengan, o sea, puedan decir, Mierkina, por yo jugar a Smash, o por yo jugar, vamos a meter el mismo Street Fighter, que es súper famoso aquí, o FIFA, o League of Legends, vamos a darle beca a los muchachos, que puedan hacer su carrera universitaria, eso es 100% la visión que tenemos, y lo que queremos lograr, obviamente nos faltan par de pasos para eso, pero empezamos ya con un torneo este año. Ya continuando en eso que dice Nicole, la idea es seguir levantando el talento en las universidades, y la información también, saber cuáles son los títulos que están jugando estos jóvenes, cuáles les pueden interesar, cuáles podemos lograr que las universidades lo aprueben, para que sean parte de esta plataforma, ya sea de Copa, o de esa liga que tú mencionas, que sí está en los planes desde hace varios años, y llegó el momento de arrancar con dicho proyecto, pero estamos en una etapa ahora mismo, donde tenemos que identificar realmente cuál es el interés de los estudiantes. Por ejemplo, viendo el chat, como tú señalas, del stream de este fin de semana, uno de los juegos en que colocamos dentro de la encuesta, para que los estudiantes votaran, era Rocket League. Cuando se hizo la encuesta, no recibió mucha votación, pero en el stream, de viernes a domingo, del fin de semana pasado, Rocket League fue el juego más pedido de todos, y ese era el principal, después de League of Legends, ese era el que yo quería ver, y Nicole me puede dar testimonio de que así era, pero no tuvo la aceptación con el levantamiento que se hizo y la encuesta con las universidades, pero ya nosotros sabemos cómo dirigirnos mejor a los estudiantes para una futura edición. Es como por quien dice prueba y error, esta primera edición, pero hasta el momento estamos muy contentos con el resultado que se obtuvo el primer fin de semana, y con el apoyo de los estudiantes y de cada una de las universidades, y fanáticos también, quizás ya se graduaron de su universidad, de su alma mater, pero se interesaron, al ver la plataforma de Copa Universitaria Popular, en entrar y conocer más sobre el mundo de los esports. Sí, ahí quisiera agregar una cosita, perdón. Que en el proceso de nosotros levantar esa información, obviamente estamos en medio de una pandemia, es muy difícil contactar a cada jugador, a lo mismo directivo deportivo de cada universidad, a pesar de la conexión que teníamos con ellos, y le pedimos a todos esos muchachos que están en la universidad o que van a entrar a la universidad, que sigan las redes de Blink en ese sentido de Copa Universitaria, que pidan, que se involucren, porque al final lo que nos pidan, y lo que veamos, que están pidiendo la misma universidad, de que se acerquen a los representantes de su universidad en el área deportiva, para que sepan que es una realidad y que hay una plataforma para que ellos se puedan desarrollar y así nos llegue la información a nosotros y podamos hacer más por ellos. Sí, de hecho, aquí en el programa, previo a la Copa, no solo a la Copa, sino siempre le damos el short out a la gente de Blink, que vaya a apoyar, porque esa es otra que quiero complicar al señor Damaso, que yo sé que va a ser difícil por la cantidad que tiene la gente de Blink, pero quisiera que me ayudara, porque entiendo que Blink tiene los Gaming Night de la, aprobado por la Seversa One, tiene lo de Call of Duty, viene ahora con la, tiene la Copa Universitaria, ¿qué más tiene la gente de Blink, Damaso? Que se me quede. Falta el Battleground, como tú señalas, ya finalizó esta semana, el de Call of Duty y Modern Warfare, y ahí cerramos oficialmente, dejamos atrás ese título y le vamos a dar paso a la nueva versión de Call of Duty, una vez salga, en las próximas semanas, pero en torneos, a nivel de torneos, lo que no queda, como tú señalas, de aquí a diciembre, cada miércoles de One Gaming Nights, también nos queda por ahí dos eventos de Battleground, de Smash Ultimate, recuerda que los mejores 16 de esos cuatro torneos van a jugar una gran final a mediados del mes de diciembre de este año 2020, y estén bien atentos, porque así mismo como Steve Jobs decía con Apple, que por ahí viene una, algo más, queda algo más. Tenemos una o dos sorpresas para finalizar este año 2020, que yo creo que van a ser del agrado de la comunidad de eSports y también de jugadores en general de videojuegos de República Dominicana, y quién sabe si de otras partes del mundo, así que estén pendientes a las redes de Blink eSports. Sí, recuerden, Blink eSports RD en todas las redes, apoyen. Ya la semana pasada fue la pata, la leg de League of Legends, este viernes a las 7, continúa ya con lo que serían los play-offs y la final de League of Legends, y siguen con NBA, FIFA y Smash. Gracias, Nicole, gracias, Tamaso. Saben que tienen las puertas abiertas para cualquier información que quieran traer. Pueden venir al programa y también ya la gente de Blink me envía los flyers y la nota de prensa por mail. También la gente de la Copa Popular, o creo que va a ser por la misma vía. Pero sigan la gente del Blink, apoyen la Copa Universitaria, todo el que me está escuchando. Yo tengo tres semanas un mes entero diciendo eso, de que este puede ser el paso a ese sueño de ligas interuniversitarias. Me encantó también ver, y le doy la gracia tanto a Damaso como a la señora Nicole, ver el apoyo de la universidad. Yo pensé que iban a ser cuatro o cinco universidades solamente las que iban a entrar. O sea, yo pensaba que iba a Sintec, Unifu, por ahí, qué sé yo, Unifu, y ya. Pero hay universidades que yo realmente, debo admitir que desconocía. ¿Cómo se dio ese enfoque a, más allá de esas universidades conocidas? O sea, Unifu, Intec, Unifu. ¿Cómo se dio ese contacto y la mentalidad de introducirlas? Porque seriamente yo no conocía algunas. La realidad es que obviamente tenemos una plataforma desde atrás por los otros deportes tradicionales. Ya teníamos una base de datos de a quién contactar. Y nos acercamos a ellos desde antes. Como mencionaba Damaso, lo esports era lo que venía. O sea, ya nosotros teníamos lo esports en planes para incluirlo en esta copa, este año, el 2020. Pero la pandemia lo adelantó. Digamos que... Y no es que lo adelantó porque iba a 7 años, sino que le dio más patrocinio. Ya que lo único que... Más protagonismo, perdón. Porque, miércima, es lo único que podemos hacer. Y dijimos, vamos a aprovechar esto, vamos a hacer esta plataforma. Y empezamos a contactar a cada representante de la universidad desde temprano. Y ya cuando nos acercamos ya en mayo, junio, empezamos a contactarlo, a explicarle, a hablarle de la industria de los esports. Y ya se fueron emocionando. Fue como, guau. Vamos a poder darle algo a los muchachos que no nada más estén trancados en su casa, cogiendo clases virtuales. Vamos a poder hacer algo diferente. Y ahí fue que se emocionaron. Estaban toditos buscando su gente, haciendo encuestas. La verdad que tuvimos muchísimo apoyo de las universidades. Esto nos puso muy, muy felices. Bueno, ya saben, pueden seguir Copa Universitaria en Instagram. También sigan y estén atentos al Blink. Blink está transmitiendo los juegos, pero también tiene muchísimo más. Y tiene mucho tiempo inmiscuido en los esports y en el desarrollo. Gracias, señorita Nicole. Gracias, señor Damaso. Saben que tienen las puertas abiertas. Esperamos verlos pronto. Y a todo el que nos escucha, tanto en vivo como en Spotify, a las demás plataformas, apoyen. Este viernes empieza a las 7 por el canal de eSport. Vayan a dar like. Vayan a ver a su muchacho. Y gracias, de verdad. Gracias, damas. O gracias, Nicole. A ustedes. Con la invitación. A ustedes. Bye. Entonces, nosotros vamos a seguir con las noticias del programa. Ingeniero Camilo.